...que vamos a mostrar al público en general también estos premios que van a ser entregados a los conjuntos que ocupen los primeros lugares. Ahora sí, continuamos con este 43º concurso regional de Sijuris, en la ubicación número 10, Sijuris Viento Andino, 8 de diciembre, Santa Lucía, en la calidad de concurso. Gracias. 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 Conjuntos Sijuris, Viento Andino, 8 de diciembre del Distrito de Santa Lucía. La Federación Regional de Folclore y Futura de Fu struggles señalaron su agradecimiento al señor Roger Añamuro, uno de los padrinos para la premiación respectiva a los ganadores de este concurso regional de Sicuris. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video